Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, lo primero de todo creo que tengo que explicar un poco por qué no he hecho vídeos desde hace tiempo. Bueno, pues resulta que desde agosto, desde julio ya, finales de julio, en Gandía hice el último vídeo porque desde entonces estoy hasta arriba de trabajo, en plan de despertarme, irme a trabajar, que tengo que dar un paseo de una hora, llegar, trabajar hasta las 9 y media, 10 de la noche y ya, pues cenar, acostarme y al día siguiente otra vez lo mismo. Entonces no tenía ni un minuto para poder hacer un vídeo, estaba ultra cansado y espero ahora poder retomar pues la rutina de antes y hacer un vídeo pues cada tres días, uno por semana, no sé, según cómo vaya saliendo. Y nada, lo siento a los que esperabais vídeo, pero espero que a partir de ahora ya con más frecuencia vaya subiendo y grabando los vídeos que os gustan. Así que nada, vamos con el próximo. Bueno, y no reír de mi gorra porque resulta que la mandé a pedir con el logo y demás, pero es muy endeble, esperaba que fuera más robusta. Pero bueno, es así. Vale, aquí os voy a enseñar por ejemplo mis adquisiciones de la fría de bacete, pues unos cojines de estos que están ahora de moda de Clash Royale, en los ganchos y en los dardos. Y la taza también que pille, muy guay, en la misma tienda que la gorra. Vale, bueno pues a lo que íbamos. Os quiero enseñar un juego llamado Pixel Advance. Me ha gustado porque tiene un estilo así entre retro, todo pixelado, como se llama mucho ahora, y moderno porque ha sido con muchas luces, con muchos efectos. Está guay, vale. Bueno, esta es la pantalla principal. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, no lo sé. Vale, los marcadores, que depende de los logros que vayamos consiguiendo. Vamos avanzando y vamos, pues mejorando. Aquí tenemos también la tienda. Aquí podemos mejorar los objetos que consigamos durante el nivel. Vale, por ejemplo, podemos mejorar esto, que no sé muy bien qué es, pero vamos a darle y ya nos saldrá. Voy a dar un poco de volumen. Aquí hay un anuncio, como no, es una aplicación gratuita, pero tiene anuncios, por eso nos la ofrecen gratis. No pasa nada. Vale, vamos a ver por qué vamos a echar la primera partida. Damos un poco de volumen. Y adelante. Mira, tab, ads, to get, tab, pa. Vale, si tocamos los anuncios nos dan algún regalo. Esto es muy sencillo. Tenemos que ir. De arriba a abajo. Bueno, y con los, con los botones de dirección, o sea, con pantalla táctil. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, ya nos han hecho polvo. Antes se duró mucho más la primera partida. Pero bueno, no vamos a, no vamos a continuar, porque nos llevamos muy poco. Pero bueno, es así, vale. Tenemos que ir, no sé si se ve bien. Tenemos que ir consiguiendo las monedas. Cada vez van apareciendo más enemigos, de diferentes formas, con diferentes habilidades. Y además también nos van saliendo objetos que podemos conseguir. Por ejemplo eso, yo no sé si es bueno o malo. Cuidado, no, no. Sí, sí, sí. Mira, esto echa fuego. Vale, vamos. Como el comecogos cuando nos íbamos comiendo a los enemigos. Vale, ahí se nos ha acabado. Ya se han examinado, entonces hemos vuelto a perder. Vamos a echar otra. Si vemos un anuncio, pues nos permiten continuar por el mismo nivel, con la misma puntuación que llevábamos hasta el momento. Vamos a intentar durar un poquito más. Como veis, cuando el muñeco sale por la pantalla, aparece justo por el lado opuesto. Vale. Cuidado, vale, aquí nos lo hemos pegado. Vale, mira. Venga, vamos a intentar otra. Pero bueno, este es el juego. Es para los ratos libres, intentar mejorar nuestra puntuación, nuestro récord, con mejoras. Y no sé, pues superar nuestro récord y avanzar de nivel. Por ejemplo, ¡buah! Ahora estamos en el nivel cero. Y nada, pues hay que ir superándose y avanzando en niveles. Vale, a ver esa bola verde qué es. Cuidado, cuidado. Uy, qué poco ha faltado. Vale, la bola. Vale, ahora es lila. No sé para qué servía, porque mira, no se han hecho polvo. Y bueno, pues eso es todo. Es un juego gratuito. Puedes descargar de Google Play. Espero que os haya gustado. Y desde ahora seguiré subiendo muchos vídeos. Así que bueno, gracias por verlo y hasta la próxima. Adiós.